¡Hola! Yo soy Máferonitas, bienvenidas una vez más al canal. Si es que eres nueva o nuevo, bienvenido. Muchísimo gusto conocerte, me encanta tenerte por aquí. Te invito a que te suscribas. En la parte de abajo hay un botoncito que dice suscribirse, así que solamente tienes que darle clic. Y justo al lado hay una campanita, también dale clic para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. El día de hoy quiero hacerles un video que a ustedes les encanta y son los Hauls de Gamarra, pero esta vez le vamos a dar un ligero cambio y va a ser un haul bailable. Esto lo vi en el canal de mi amiga Fabi, así que dije yo también quiero hacerlo. Y consiste en que voy a ir bailando con las prendas que he comprado en este último haul. Todos los detalles van a estar apareciendo por los costados y también en la parte de abajo en la cajita de información para que no se vayan a perder de nada de dónde lo compré y cuánto me costó. Las invito a todas a seguirme en mis redes sociales, sobre todo por Instagram y por Facebook porque siempre están habiendo concursos, sorteos, hay ideas de maquillaje, ideas de outfit. En Instagram siempre hay fotos súper bonitas. José y yo nos esforzamos un montón por hacerlas, así que vayan a seguirme por allí porque hay datos muy interesantes que probablemente ustedes quieran saber. Ahora sí, vamos a comenzar con este vídeo. Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora, sin querer uno se enamora, si contigo yo la hago. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo no hay que decir tatura. Esta novinha es terrorista, es especialista, olha o que ella hace. No baile funk con las amigas, esta novinha es terrorista, es especialista, olha o que ella hace. Mágica, 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 mágica Para que por ahí puedan ir buscando algunas cosas Para comprarse alguna ropita súper bonita Y crear diferentes looks Ustedes saben que no toda la ropa Le he comprado en una tienda como tal Pero es un tip que les quiero dar A veces la ropa que está en galerías Es como revendida y la compran de fabricantes Y los fabricantes lo venden muchísimo más barato Y salen a las calles de Gamarra A poder vender Es lo que hice yo en varias prendas en este haul Que ha sido un haul chiquito Pero realmente eso fue lo que compré Y no quería dejar de mostrárselos No se olviden de suscribirse Para poder crecer y ser una gran familia Y también de seguirme por todas mis redes sociales Porque siempre hay contenido interesante Ahora sí, nos vamos a ver en un próximo video ¡Chau!